Mantelito blanco En horas de invierno de nunca acabar Tienen tus dibujos figuras pequeñas Avesitas locas que quieren volar Las bordo mi madre en aquellas noches Que junto a mi cuna me enseño a rezar Las bordo mi madre en aquellas noches Que junto a mi cuna me enseño a rezar Mantelito blanco de la humilde mesa En que compartimos el pan familiar Mantelito blanco hecho por mi madre En horas de invierno de nunca acabar Hay dos letras grandes en el mantelito Letras veneradas que de recordar Son las iniciales de mis dos viejitos Ausente por siempre, por siempre jamás Son las iniciales de mis dos viejitos Ausente por siempre, por siempre jamás Todas canales por siempre jamás